Subir en una limusina y captar la atención de los transeúntes al pasar ya no es un lujo exclusivo de las estrellas de Hollywood. Cada vez es más frecuente ver recorriendo la ciudad de Barcelona vehículos tan espectaculares como este. Soy la chofer de esta limusina, como la podéis ver, es enorme y bueno, os invito a pasar una noche diferente, llena de glamour. Vamos a ir a buscar a unos clientes que van a hacer una celebración. Cada vez hay más empresas, cada vez hay más demanda, cada vez vienen vehículos más nuevos, más modernos, dejan de ser esas típicas limusinas cuadradas de Pretty Woman y estamos empezando a ver limusinas más actuales y la verdad que cada vez va más. Una copa de cava y un bimbis animan la fiesta. Bueno, hemos contratado la limusina para inaugurar el negocio, un spa de lujo y estamos encantados porque estamos invitados por la dueña. Una de las ventajas que tiene ir en limusín es que puedes ir con mucha gente, cabemos ocho personas. Entonces creo que sale a cuenta y que es una experiencia muy divertida. Estoy muy contenta. Una noche perfecta de celebraciones, buena compañía, muy bien. Un poco diferente a ser el único hombre. Desplazarse en limusina es una moda importada de los Estados Unidos que ahora se está afianzando también en ciudades como Barcelona. Muestra de ello es que para fin de año ya no queda casi ningún vehículo disponible. Las expectativas para Nochevieja son realmente buenas. No obstante, ahora estas semanas tenemos muchas reservas para lo que es el tema de empresa. Es curioso que en estos tiempos de crisis los jefes le regalen a los trabajadores lo que es la limusina para que vayan todos juntos a cenar. Y bueno, es una cosa curiosa, pero bueno, es llamativo. Y alrededor, el resto de la ciudad permanece ajena al jolgorio que se vive dentro de la limusina. Voy a fiesta esta noche, ¿eh? Fiesta loca. Ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Barcelona tiene poder. Su pasión de gracia tiene poder. ¡Multanez tiene poder!